Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, considera que a raíz de la estrepitosa caída en el precio del petróleo en al menos tres semanas, ya debería en Nicaragua sentirse la baja en algunos productos, sin embargo hay empresarios quienes están quedándose con estas óptimas ganancias. Si los combustibles, al menos el precio del litro de combustible debería andar posiblemente entre 15 córdobas promedio, o sea el galón debería estar pagando casi 60 córdobas, 70 córdobas cuanto mucho, sin embargo los precios todavía no han llegado a variar en la baja. Nuevamente los precios de los combustibles van a aumentar poblatinamente a nivel internacional, quiere decir que al menos las tres semanas de crisis mundial por la pandemia y también de la crisis de la caída de los precios de los combustibles, no se aprovechó, no se vio realmente las disminuciones sustantivas. Y la energía, por ejemplo, también es otro rubro que justamente los gremios, las pymes ya están solicitando que disminuya, de hecho para el mes de la facturación de junio debe haber al menos una rebaja, al menos para ese mes, debe haber una facturación de mayo que se ha reflejado en la factura del mes de junio, justamente en los días de facturación, y eso debería no ser no menos del 11, 10%, como una cifra todavía conservadora justamente. Hay un gremio económico, un gremio político que se está quedando con el dividendo, las ganancias brutas adicionales, los excedentes de consumo que debería aplicarse a los precios del consumidor. El gas butano también debería de tener una reducción en el precio, al igual que productos de la canasta básica, dijo Juan Carlos López. El tema de los tanques de gas también, que debería de tener al menos un precio, les digo, pues de 130, 150 córdoba, pues el tanque, la tarra, 25 libras, cuanto mucho, pero eso no se ve la disminución y eso por ley está determinado que semanalmente debería disminuirse y que eso realmente tiene una banda de precios, una fiscalización del ente regulador. Y por último, claro, la canasta básica debería disminuir, al menos algunos precios deberían de disminuir los productos. Hay un tema que se debe de abordar y seriamente, y sí creo que nosotros estamos en el área de poder apoyar un poco al sector, creo, productivo, porque es preocupante también el tema de los alimentos, que es revisar las exenciones o las cargas fiscales que tienen productos que se utilizan como insumos y que después son aplicados en el costo de la canasta básica, pues no es anaquel, no es estante. Para Noticias 12, Castalia Zapata.